El día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Ya hay mis artistas, bienvenidos a hoy en viernes de VideoTip. Y como les dije, tengo un invitado súper, súper especial. Tenemos con nosotros al Pro Master Sensei. Pensé que iba a decir sensual. ¿Cuál? Exótico. Manolo Roza. Bienvenido a los creatistas de Laurita Tag de la Master. ¿Cómo están? Encantadísimo de estar en esta sección con mi amiguita dorada, hermosa. Muchas gracias por invitarme. Ay, no, a ti. Oye, pues es que te queremos entrevistar y pregúntamelo todo. ¿Qué quiere preguntarle a Manolo Roza? Díganme, escríbanme y luego podemos hacer una segunda versión. Un perisco. Un perisco. Estaría muy bien. Cuéntales cuál es tu verdadero nombre. Ajisco. Porque la gente piensa que te llamas Manolo. No. No es verdad. No soy Manolo. Pero bueno. Manolo. ¿Ya? Espérate. Ese es el nombre que, digamos, se pudo quedar como artístico. Porque realmente desde niño me llaman así. Entonces, pues se quedó ese nombre. Pero mi verdadero nombre es... Se ve más sexual, creo. Pues sí, es Emanuel. El apellido, sí, es verdad. Emanuel Rosas. Entonces, pues ese. Ese soy yo. Emanuel. ¿Qué tal? Se lo hubieran imaginado. Como el cantante. Oye, ¿y cuántos años tienes? Pues recién. ¿Cómo 30? Eh, no. ¿40? No, mi hija, esa eres tú. El maquillaje ayuda al chaval. Pues nada, no, tengo 27. Los acabo de cumplir hace poco. Yo siento que ya estoy viejo. Que todo el mundo me dice, está súper chavo. Pero la verdad es que siento que ya los años han pasado por mí. ¿Sí estás viejo? La buena vida y la puta vergüenza. ¿Qué se hace bien? Un poco hay de... 27, 27 de verdad. Y platícanos, ¿tú dónde naciste? Pues digamos que nací en el DF. Nací en Iztapalapa. Nos fuimos a vivir al Estado de México, que es en Zahualcó. Yo sigo viviendo aquí, de hecho. Que es donde está Velvet. Que es donde está, pues, tanto la tienda como el salón. Y, pues nada, realmente casi no hago mi vida aquí en esa. Más bien como que toda mi vida es en DF. A donde salgo, no sé, a bailar, a mis amigos, a comer, con ustedes. Entonces, como que toda mi vida se desarrolla en DF. Aunque viva en esa. Pero pues nací también en el DF. No sé, es algo que está bien. Y también te comes tus tortas de tamal. Claro. Fritas y todo así. De tamal frito dentro de la torta. Y luego la torta todavía cambiada, frita y con una aceituna. No, es cierto. ¿Y un refresco al aire? No, la verdad es que prefiero el agua natural. No, no es cierto. El bollín de uva, de hecho, nos disfruta mucho. Y bueno, este canal, su totalidad no es 100%. De gente que se dedica como nosotros a las uñas. Pero para quienes estamos en el medio, pues claro que te conocemos, ¿no? Pero quisiéramos saber cómo fue que empezaste en esto. O sea, ¿cómo es que te gustó la de las uñas? Y de pronto ya eres pro máster, viajas y cosas. Y así bien, ¡pam! No, digo, la verdad es que yo creo que fue como de lo más random que pudo haberme pasado. Porque nunca me imaginé. O sea, yo cuando me conocí un poco del mundo de las uñas, estaba en la escuela todavía. Estaba en la secundaria. Mi hermana, que conocieron en una cápsula anterior, que es con la que tengo velvet, pues fue como la que inició esta onda del salón, me empezó a llamar la atención. Empecé como que todos los días después de la escuela, corría así como al salón. Y ya, yo le voy a poner una oñita natural. Y naturaleza muerta densa que se usaba antes, que eran como así, enorme. Y costaba una onza de acrílico poder encapsular. Pero bueno, era muy divertido. Creo que al principio lo tomé como juego. Como, no sé, desde pequeño he tenido como esta onda de dibujar, de los colores, de todo esto. Entonces creo que más bien fue como que lo agarré por ahí como juego, como un lugar como donde, no sé, vaciar un poco esta parte creativa. Y pues así, así comencé. Al final de cuentas terminé dedicándome a esto, algo que nunca imaginé. Seguí con esto, terminé la preparatoria. Y pues bueno, fue cuando empezó como todo más fuerte. Empecé a seguir ya la marca para la que trabajo, que es Organic. Y pues nada, entré a un concurso que fue la Uña de Oro. Afortunadamente tuve la bendición de ganar en 2009. Y pues nada, a partir de ahí fue todo muy rápido. De hecho, a partir de ahí me llamaron para estar en E-Design. A partir de ahí me llamaron para estar en... París. En París, 2, 3, 3. Miami, Los Yates, Los Chapados. Ajá. Pues vino el casting, entré ahí en ese casting. Todo fue en 2009. Y a partir de hoy a la fecha, 7 años ya. Ah, no, 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 no. Sí, sí, sí. El casting es una gran experiencia. Inclusive hay personas que ya me conocen un poco más... Digo así sin ropa, pero... Un poco más, pero también. Bueno, digamos que con manga corta. Y bueno, ¿saben que traigo tatuado un pincel? Que es el pincel número 8 de Organic. Y ese pincel, mucha gente cree que es como... Lo han dicho incluso así como mi anillo de compromiso con Organic. Y realmente no es tanto que no sé esa parte, pero para mí representa más precisamente toda esta etapa. Toda esta experiencia, todo este aprendizaje, todo este crecimiento, toda esta gente que he conocido. La fortuna que he tenido con este trabajo de conocer también mi país. Que pues tú sabes que amo su cultura, sus tradiciones, su folclor. Y pues representa todo eso. Representa todo lo que yo vi. ¡Guau! Fíjate que inclusive sí lo he tomado como de esa manera, como un personaje hasta cierto punto. Porque Manolo obviamente tiene muchas cosas de Manuel, pero Emanuel también es como un poco más retraído, por decirlo así. Hasta cierto punto, pero Manolo le ha ayudado también a Emanuel. No sé si me van a tirar de loco por detrás. Pero bueno, la verdad es que es así. Creo que todos en algún momento tenemos como este alter ego, por decirlo así, que es como un poco diferente a nosotros, o que nos empuja a hacer cosas, que nuestra personalidad a lo mejor de diario no como que no se atreve, ¿no? Entonces, pues la verdad es que Manolo sí ha sido un cambio. Creo que lo vería de esa manera, un cambio en la vida de Emanuel. Porque a Emanuel, por ejemplo, en la secundaria le costaba mucho trabajo exponer en clase. Era de los niños que tenían que tomarse 20 remedios para poder hablar y que la pastillita holds y que ir al baño antes. Y rojo. Y rojo y rezarle a todos los santos sabidos y ponerme para que me saliera todo y no me pusiera nervioso. Y al día de hoy, digo, creo que de lo que más recuerdo, tal vez han sido, no sé, mil personas, estar frente a todas las personas y exponer. Y digo, es algo que es un logro muy grande para mí y que Manolo ha tomado a lo mejor como responsabilidad y como compromiso. Y que a Emanuel le ha ayudado en su vida personal, ¿sabes? Entonces, sí, sí he adquirido como mucha seguridad, por ejemplo. A pesar de que ya son siete años dentro de la marca, todavía no me acostumbro, pero me gusta. Es una adrenalina muy padre la que vives cuando estás frente a la gente. Y pues es muy bonito. Y es una responsabilidad también porque mucha gente igual nos ve como una figura muy importante para ellos. Llega un punto en el que yo no sé en qué momento pasó. Obviamente es como toda la parte de medios, la parte de las redes sociales, que te ven como un artista, te ven como incluso como su cantante favorito, como no sé. Y está muy padre. Es algo que agradeces mucho, pero también, repito, es un compromiso y es una responsabilidad porque si eres como una imagen muy fuerte para ellos, que lo que digas en algún momento es como leí, ¿sabes? Entonces, sí tienes que cuidar mucho lo que dices, y tienes que cuidar cómo lo dices, cómo lo transmites. Es muy padre. La verdad es que gracias a Manolo que me ha dado tantas cosas. Claro. Y ¿sabes qué? De hecho, les voy a comentar una anécdota. A mí me ha tocado vivir ese cambio porque cuando Manolo empieza ya de ProMaster a dar gira, va a una tienda en donde da un curso y yo estoy ahí, no hablaba nada. O sea, nada hablaba. Era vamos a hacer un diseño y así le ponemos tal y así, tallado. Y así queda. Y nosotros decíamos, ¿por qué no habla? Pues tiene que hablar y la la. Y bueno, eran sus primeros talleres. Ahorita ustedes lo están viendo, para, 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 y no para, ¿no? No callan. No, no callo. Entonces, sí ha sido súper notorio el cambio y la seguridad que te ha brindado este personaje que es Manolo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues es algo muy bonito, es algo muy padre que seguir disfrutando. Espero seguir disfrutando como por un poco más de tiempo, aunque pues siempre, ¿no? Vienen ciclos que se cierran, otros que se abren y que hay como nuevos proyectos también de repente en puerta. Pues también quiero de repente como retomar un poco la parte de, como educativa y de mi formación. Entonces, me gustaría inclusive estudiar una carrera pronto. Me encanta la publicidad. Creo que tengo como las aptitudes para hacerlo. Sería súper buenísimo. Sería un publicista un poco loco, pero me gusta. Entonces, creo que todavía es un muy buen momento de mi vida para hacerlo. Y pues nada, entonces, esperemos pronto como tomar esos proyectos ya en manos y llevarlos a cabo. ¿Algún lugar al que no has ido a dar el curso que te gustaría ir visitar? Pues fíjate que casi toda la república ya, pero bueno, justamente ahora un compañero se hubo hace un par de días en Durango, que no he tenido la oportunidad de ir. Entonces, pues de hecho como que Durango me atrae un poquito, tampoco esta es la escala, por ahí no sería toda la escala, aunque está muy cerca de aquí, de hecho. Pero bueno, si no voy de taller, voy de visitar. Es el mundo. Ah, ¿en qué país me gustaría estar? Fíjate que soy un poquito más hacia, me gusta mucho obviamente como todo lo que es América Latina, entonces sí iría un poco más a Sudamérica. Me gustaría más visitar así esta onda de Colombia, Brasil, Chile, Argentina, porque digo, creo que, no sé, es como de donde se encuentra también un poco más de folclor, de cultura, en cuanto a comida, en cuanto a vestimenta, incluso me gusta mucho la parte textil, entonces creo que sí sería como de los lugares que me gustaría visitar. ¿Quisieras regresar a Costa Rica? Está bien. Colocha, si estás viendo el show, chéjame a Costa Rica. Sí, te digo, he tenido la oportunidad de que casi, casi todo el país, y de los lugares que más amo, y la gente lo sabe, porque creo que lo he transmitido mucho en mis redes sociales, es mucho como la parte sub de México, todo lo que es Oaxaca, obviamente que es como mi, así, te amo Oaxaca. Y pues Mérida, Chiapas, Veracruz, toda esta parte así como que muy, muy rica en todo el pueblo, la comida, la cochinita. ¿Tienes tatuajes? No, estos me salieron en el córtex. Sí, de hecho son de los que así con tantita babita y quedan. No, ya, ¿cuántos sigues? Sí, fíjate que tengo, ya perdí la cuenta, pero de como 18, 18, como 18. No, manche, no, chico. Sí, y faltan. No, 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 chico. Casi todos, todos que se puedan mostrar en YouTube. Vomitan que hoy no me puse corpiño. ¿No es cierto? Que el wonderbrass fue la verdad. No sirvió, pero bueno. A ver, ¿no fue el primero? Híjole, el primero no se nota, no se va a ver. Es uno que está por acá, pero fue algo igual, como chiquito. Es una cereza, es un diamante y un rayito. Fue con el que empecé. Estaba en el tobillo y pues nada, fue como por una terapia que tomé. Fueron cosas representativas de cositas que descubrí en esta terapia. Ya obviamente me fui haciendo como otras cosas. De los más representativos, bueno, es que obviamente todos son representativos para mí, pero pues no sé, en los pies tengo una frase de Frida que me gusta mucho, que es pies para que los quiero, si tengo alas para volar, que la relaciono mucho con la creatividad. Eso es como lo tomo. Tengo también por acá en la pierna, no sé si se ve. Una sandía con unas flores. Viva la vida, que también hace alusión a Frida, uno de sus cuadros como más importantes. De hecho, fue el último cuadro que ella pintó antes de morir. Entonces, pues es como muy bonito, ¿no? Como toda esta parte del color y de la vida. Y pues nada, de ahí como todos son más en la parte de arriba, el pecho como pueden ver es el más grande. Ay, eso me encanta. Explica lo significado a veces. Pues bueno, es mi familia. Como saben, mi apellido Rosas. Entonces, es una rosa por cada uno de mis hermanos. Y de mi padre, de mi madre que es Hortensia. Entonces, es la flor de medio. ¡Hortensia! Es una Hortensia. Y cada rosa, entonces, simboliza a uno de mis hermanos y la hice del color con el que yo como que represento a ese hermano, ¿no? De cada flor. Y pues bueno, acá, unión, amor y lealtad, que son los valores que mi familia me ha inculcado son los que nos identifican, por decirlo así. Todos son súper chistes. La familia de Rosas. Y acá, digo, este como que fue incluso de los últimos, que es una frase, el árbol de la esperanza, mantente firme, que pues habla mucho como de esta parte como de la constancia, por decirlo así, de no rendirte, de pues la vida siempre como que te va a golpear de repente por otros lados. En la parte personal, en la parte económica, laboral, pero siempre hay que mantenerse como fuerte, pues nada, no te queda más que seguir luchando y viviendo, ¿no? Entonces, este es como de los más representativos. El pincel que les contaba, que anda por acá. Frida. De hecho, este creo que es como mi brazo artístico, porque tiene como pues Frida, la parte del pincel, todo. Y este es como un lado más emocional, tal vez. Tengo un corazón con un ojo que representa... Como más personal, ¿no? Sí. Sí, exactamente. Como que representa esta parte de que lo mejor siempre puede ser visto solo con el corazón. Entonces, por eso es un corazón con un ojo. El sin miedo, que es como una frase muy propia que muchas de ustedes, si han estado en talleres conmigo, se darán cuenta que siempre es así como de ándale sin miedo, ¿qué puedes? Entonces, obviamente es algo que también te impulsa. Y pues nada, consiguias ahí de repente también que tengo, los tiempos de Dios son perfectos, que creo mucho en que todo en la vida tiene como una razón de ser un tiempo, aunque a veces nos cuesta. Como que sí llega un punto en el que hay cosas muy fuertes que te pasan que dices, híjole, ¿por qué me está pasando esto? Y en el momento no lo quieres aceptar, pero llega un momento en que te das cuenta de, ah, ¿qué pasó por esto? Entonces, pues es eso. Y de ahí, pues unas cositas, un bolillo, un cupcake, que no es porque sea panadero. Amor mío, que es por mis padres, no es por algún amor que haya tenido. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Y ya, y unas alitas que tengo por acá en las muñecas, que son como Los Ángeles, también creo mucho en Los Ángeles. Y siempre le pido a ellos como esta ayuda y esta protección para que estén en todo momento conmigo. Y ya, pues es como que en general los que tengo y los que faltan. Sí, los que faltan. Y en la segunda entrevista son los que faltan. Otros 16. Otros 16, sí. Y ese es a push to love. Oye, y ya por último, para finalizar este bloque, ¿qué haces normalmente así en un día común y corriente? Ajá, pues, híjole, puede ser muchas cosas de... No sé, me encanta, por ejemplo, ir al cine. Bueno, ahorita como que dejé un poco ese vicio, porque ya casi era un vicio. Pero me encanta ir al cine. Disfruto mucho ir al cine. Hay veces en que solo me puedo meter a dos o tres funciones seguidas. Sí, ya no estoy enfermo, pero... Me encanta, me encanta el cine. Especialmente terror y esas cosas. Pues el cine, puedo salir de repente a comer con algunos amigos. Me encanta también eso. Me encanta la onda de los helados, todo eso. Soy como muy... Intento un poco para las salidas. Y este... Pues nada, creo que sería eso. Caminar. Me gusta mucho caminar. Me gusta mucho visitar el centro del DF. Es como donde regularmente me van a poder encontrar por ahí caminando. Este, ¿qué más? No sé, sería como yo creo que un poco eso. A veces cuando tengo cosas que hacer, como diseños o algo así, pues me pongo a trabajar un poquito. Aplicaciones de pronto también, algunos cursos, etc. Pero básicamente es como eso, como que se me va la vida en cine, en comer, en amigos. Y pues también me encanta salir a bailar. Así que... ¡Uy! Lo bueno. Y tengo mis buenos pasos, eh. Es como eso, mi vida es muy, muy, muy normal. Yo creo que a veces estás como un poco aburrida de repente. Pero pues me encanta, me encanta hacer ese tipo de cosas. ¡Qué chido! Pues qué padre conocerte como en ese aspecto. Porque pues bueno, muchas te vemos en los talleres, en los eventos. Y pues bueno, no te imaginas como la persona que está detrás del personaje que está dando el taller, ¿no? Entonces está chido conocerte en este aspecto. Y qué bueno que lo compartes con las chicas, para que te conozcan. Un poquito más de eso. Nos despedimos. Por cierto, nos vamos a ir a echar unos taquillos. ¡Qué emoción! Y ya sé. Y pues recuerden, si se quedaron con ganas de alguna otra preguntita, pónganla en la parte de abajo y escríbanla en el video. Y posteriormente vendremos a visitarlo para hacer la segunda parte del eslate. Háganle un chismografo. Háganle preguntas en este canal. Acuérdense que si les gustó el video, les pido like, suscríbanse al canal. Y nos vemos la próxima semana con más sorpresas. ¿Va? ¡Los quiero a guste! ¡Bye! ¡Bye! Acabamos estábamos en el café, ¿sí no? O con la chela, ¿sí no? Al gustito. A gustito. Míjate que le vamos a chocar los libros de todos. No, mames con mi chela. Andale, quizás. ¿Qué? Cállate. ¡Ay! ¡No te quedo maldosa! Estoy buscando novio. Interesado. Sí, ¿quién la va? Esta fue la entrevista con Manolo. Espero la hayan disfrutado y nos vemos el próximo Juevereves con videoclase.